Gracias señores, gracias a toda la gente que nos sigue viendo a través del canal 152. Les recordamos la línea telefónica, aparece en pantalla para que nos mandes tus mensajes de texto. Ya tenemos ganadora, ya tenemos ganadora. La participante es de Tlalixtagre Cabrera, se lleva sus dos mezcales. Aquí ya tengo a mi compadre del alma. Mi amigo Eden Ruiz, de aquí de Oaxaca, organizador del próximo evento revolucionario de Rancho La Candelaria, aquí en Oaxaca, por primera vez en la Monumental del Tule. Adelante, Eden. Buenas noches, Eric. Buenas noches a todo el público. Pues sí, gracias por la invitación. Es siempre un gusto y un honor trabajar acá y estar con ustedes. Saludos a todos. Un evento que marcará la diferencia. En los últimos tiempos, Federico, don Federico Figueroa, se ha ganado el cariño de la gente, llenos totales en diferentes lugares de la República Mexicana. Nace una emoción de la empresa de traer a este ganadero con sus máquinas de reparo para enfrentar a tres palomillas. Eden, ¿qué nos tienes que contar en esta noche con los jinetes? ¿Por qué este enfrentamiento? ¿Cómo se dio esta jugada para Oaxaca? Pues bueno, siempre la empresa se ha preocupado por traer algo diferente, traer jaripeos de calidad, ¿no? Dicen que siempre hay que traer lo mejor. El público de Oaxaca se está acostumbrando realmente a cosas buenas. Entonces decidimos que fuera Rancho La Candelaria, es un rancho que no había venido acá, al Valle de Oaxaca, en una plaza emblemática como es la Monumental del Tule, y pues con una jinetada yo creo muy completa, ¿no? Vienen guerreos de Oaxaca, guadalupanos, guadalupanos, entre guadalupanos viene Soñador de Morelia, Fresa de Morelia, los intrépidos de Acapulco, una palomilla que está dando mucho de que hablar. Si viene la espinita. Espinita, tiene un reto especial con un toro pequeño guerrero. Habrá dos retos. Dos retos. ¿El primero es? Charal de Sola defendiendo a Oaxaca, el honor. Territorio oaxaqueño. Contra el Magia Blanca, un toro también muy bueno que la verdad va a ser un... Queda o porrazo la gente va a salir contenta. ¿El siguiente reto es? El siguiente reto es la espinita de la costa contra un toro que don Federico Figueroa la tiene mucha confianza, ¿no? Se llama el pequeño guerrero y la verdad también va a estar dalarido. Vienen otros toros muy buenos que él tiene. Tiene muchas ganas de venir y está preparando lo mejor para que el público de Oaxaca se quede contento y satisfecho. Perfectísimo. Julián Tla Guerrero, señores, se cataloga como tener los mejores ranchos de la República Americana, tener los mejores ganaderos, tener los mejores toros de reparo, pero también se cataloga por los apellidos, por los apellidos. La gente se pregunta Federico Figueroa, ¿quién es? Para ser exactos, es hermano de En Paz Descanse, el señor Joan Sebastián, el rey del jaripeo. ¿Es la primera vez que viene Rancho de la Candelaria a Oaxaca? Sí, sí, a Oaxaca, sí, sí, es la primera vez. Anteriormente había venido como Cruz de la Sierra, Juan Marcos Figueroa, hermano también de Joan Sebastián. Y es la primera vez. Y en la música, tú sabes que es de vital importancia, ¿no? Ir acompañado de la música, el sentimiento, la motivación que tienen los jinetes. Una banda chilenera. ¿Chilenera? Ándela. El Orgullo del Pueblo, Banda San Francisco. Y algo que la empresa le tiene mucha confianza, Tercia de Grandes. Un grupo cierreño que créanme que... Algo rancherón. Cierreño, guitarra, bajo sexto, tuba. Y lo que está en la moda ahorita. Y lo que está... ¡Puro plédez, mi compa! Entonces hay que echarle ganas, está completo y esperemos que asistan. Los niños, cover de los niños. ¿Cómo están? 30 pesos. 30 pesitos. 30 pesos, 150 pesos en preventa y en taquilla un poquito más. Estamos empezando la publicidad en este momento aquí en Jaripeo Extremo. Siga las redes sociales que están moviendo esto a todo lo que da. Habrá muchas cortesías para todos ustedes. Ya vamos a comprometer aquí al amigo Edén. Para que nos regale muchas cortesías en este programa para todos y cada uno de ustedes. A la gente que es fiel a este programa. Horario. Horario de arranque del evento. Pues mira, el horario generalmente empieza entre 7, 7 y media. Ahora sí que otra parte importante también. Esperemos que la gente asista. Así es. Y responda por nosotros a las 6 empezamos, ¿no? A las 6 podemos arrancar. Pero tú sabes que debemos... Va a haber antes un show de payasos. Nosotros estamos pensando también en meter toros de calentamiento. Entonces, estamos cuidando también esa parte, ¿no? Ándale. Pero bueno, para que la gente no se desespere. La gente que llega temprano. Siete, siete y media. La gente que llega... La gente que es atenta a los llamados de los eventos, ¿verdad? Y fíjate que te voy a dar la primicia acá. Vamos a hacer publicidad. Vamos a vender boletos a domicilio. Ándale. O sea, en la compra de más de tres boletos, la motoneta va a tu domicilio. Te la llevamos hasta la puerta de tu casa. Y también el... Al mismo precio. Al mismo precio. No va a tener en su costo el mototaxi. Al mismo precio. Y ahí va a estar también la venta de mesas. Te va a sacar el croquis. Te va a decir dónde. O sea, que... Es más, te vamos a llevar tu mesa para que tú veas... La midas. Sí, la midas y veas. Yo me quiero... Ponle mi nombre ahí, ¿no? Eso estaría bueno. Interesante, interesante el tema. Estamos abriendo publicidad para este super evento del próximo 20 de noviembre. Jaripeo Revolucionario le han denominado los amigos empresarios para este sensacional evento. Llegan 10 toros de rancho La Candelaria del señor Federico Figueroa contra tres palomías. Los guadalupanos... Los de Acapulco. Los intrépidos de Acapulco. Los intrépidos de Acapulco. Y para defender terreno, los guerreros de Oaxaca del señor Jaret Juárez. Dos retos sensacionales. Entonces, de un lado está el equipo del ganadero, del otro lado los jinetes. Pero en estos dos retos, ¿hay algún premio de por medio? Pues mira, la empresa está poniendo 5 mil pesos a la mejor monta, ¿no? Ándale. Bueno, nosotros sabemos que don Federico Figueroa, pues realmente él también a los jinetes, pues que no le... Que por una u otra razón caen de dos, tres reparos, pues les quita de su paga mil pesos. Así es. Y se va acumulando, se va haciendo más grande la bolsa. Entonces, también es una motivación extra para los jinetes. Me interesa también tocar ese tema, muy interesante ese tema. Bueno, pues gracias amigo Edén. Algo más que decir al público que nos está viendo en esta bonita noche. No, pues gracias y no pierdan de vista el programa porque va a haber grandes sorpresas y pues ya saben que estamos acá en Jaripeo Extremo. Gracias, vamos a cubrir ese evento también, evento que cubrirá Jaripeo Extremo. Muchas gracias amigo Edén. Nos vamos a ir al siguiente video, señoras y señores. Aquí llega nada más y nada menos. Oiga esto. Circuito Santa Mónica, Jaripeo y Jaripeo, señoras y señores. Perdón, ¿cuál es el Circuito Santa Mónica? Llega Rancho, el aguaje Rancho, el Brinco y Selección Michoacana. Tres ganaderos que se enfrentaron allá en Ciudad Guzmán, Jalisco, señores. Tres ganaderos, fue un choque de trenes, un equipo sensacional de jinetes. Les recomendamos este video. Estuvo muy interesante este choque de trenes, tres ganaderías. Corre video, regresamos. Esto totalmente en vivo, Jaripeo Extremo, adictos al peligro. Sí, señor. Correo, el chicoteo, del último reparo. Y tú nos llames allá, allá donde todas las paredes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada. Y ya está pagado, venga el aplauso, venga la viana. Y ya está pagado, venga la viana. Y ya está pagado, venga la viana. Y ya está pagado, Jaripeo Extremo, Jaripeo Looking. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya regresamos, señoras y señores. Los videos hablan por sí solos. ¡Qué torada, qué jinetes, qué espectáculo a lo grande! Cabe mencionar que el spot lo pusimos aquí en este programa de televisión. Usted lo vio. Choque de trenes. ¡Qué jugadón, señores! Ese torazo, el cielito lindo, el hechicero de Oaxaca que está con Rancho El Brinco, el aguaje, la fábrica del reparo, Selección Michoacana. ¡Impresionante! ¡Qué toros! Felicidades a todos los ganaderos que participaron en esa sensacional jugada para ser exactos allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Señores, viene el circuito Santa Mónica en Puerto Escondido. Le mandamos el saludo a toda la gente de Puerto Escondido. Tendremos cortesías, tendremos muchas sorpresas para este circuito. Así que no pierdas de vista este programa para todos ustedes. La ganadora del mezcal es Anelis Luján Bautista de Tlalicstac de Cabrera. Saludotes cordiales, gracias por reportarte, gracias por atinarle al programa. Te vamos a invitar para que vengas al siguiente programa a recoger, a recibir los dos mezcales de Mezcal Embajador, edición especial Jaripeo Extremo. ¡Nos vamos a corte! ¡Regresamos, señoras y señores! ¡No le cambies! ¡Esto ya se calentó! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Vamos, chila y las divINas playas de Puerto Escondido.